carretera vale volvemos a la carretera es que es una noticia que no querríais escuchar pero volvemos a la carretera y marcar que movimiento nuestra misión vale yo iré a mirar volvemos a la carretera del oeste a volver a intentar repetir lo mismo antes pero con ímpetu de pararlo no con atacar porque con 20 minutos delante ha caído uno vale la gente 21 muerto tiene que estar en la ventana no lo veo nada os pasad vosotros que es como que vale la mg la necesito aquí vamos a ver nuestra voy a pasar voy a pasar voy a pasar voy a pasar si llegamos a la posición de la carretera otra vez podemos cubrir el avance por la llanura vamos a cambiar porque hay gente en nuestra carretera así que nos cambiamos y nos vamos hacia el punto vale poneo automática o semi si que pasa en el erizo a ver necesito una mg y a poder ser el camión anti tanque tiro humo y avanzo ostia 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 tío la puta mg que como escucha una puta mg delante no lo veo la estoy sufriendo pero no la veo estoy montando cañón mira ahora me pongo contigo si quieres te río el cargo ¿dónde estás? ¿te has matado? me ha visto ah vale que estás aquí ¿por el lateral izquierdo? por el lateral izquierdo vale veo el mg la osea el que no ha matado está por aquí recargarme rápido necesito rápido alguien en el cañón estoy estoy va a bombardeo sobre el refugio vale te recargo ya está pero hombre, hombre, hombre ya está metelo cuando pueda rápido recargando baja un poco, baja un poco hacia la esquina derecha de la casa mi cuerpo, en mi cuerpo hay uno ya eh, muy cerca esta mi cuerpo, esta mi cuerpo esta bajando hacia el obv hacia el obv derecha 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 al albusto al albusto al busto Toma por culo el OPI Joder, que me trancó la de asalto, tío Muerto OPI destruido, ¿eh? Si vas a poner otro Ya, ya, es que si lo pongo me lo va a quitar el hijo de puta Ya, ya, ya Dame, pero Ahora Voy a poner, pero creo que me lo va a quitar Marca 2 Sí, hijo de puta Tiene que darle tiro nada a nada Le ha cagado, ¿eh? Pues nada, salimos en 7C Y volvemos a la carretera, ¿o qué? ¿El cañón sigue operativo? Sí, estoy aquí Pero el cañón tiene tiro Sí, sí, sí Tiene tiro, pero no hacia el punto Hay suministros ahí en la carretera, ¿los ves? Va directo a la carretera, al punto Ahí se lo puede poner No, desaparece, sí OPI eliminado Lo acaban de poner ¿Puedo coger el ametrallado? O alguien lo va a usar Lo que sea, pero por favor Ir viniendo Ojo que es este A mí me han dado por la derecha Sí, ya te reviento Eso no han fallado también Vamos, que no me salgo Me disparan, tío Van a tirar los nodos ya ahora Vale, me lo he zumbado Lo he localizado Hay gente alrededor, cuidado Hay gente Sí, alí Sí, alí Sin presión, suelgo Todo recenteando Está cayendo a la caja al norte ¡Yosh! ¡Avanza, avanza, 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 avanza! ¡Vamos por aquí! ¡Avanza! ¡Avanza, avanza! ¡Avanza! 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 Es que lo tenemos muy pegado, tío Me he intentado cubrir, tío Pero... ¡Madre mía! Tío, tío ¡Wow! Viene un puto tanque, tío Un Stuart Lo tengo aquí delante Si salía en el opio Lo he podido reventar Es que salimos y nos revienta Si te subes en el Garry Seguramente No hay Garry No hay Garry Es que desolado No hay Garry Va a recordar A la escena de Hitler Quiero hablar solo con Keko Wendigo Y cabronce ¿Puedes poner un tanquecito? ¡El ataque era una orden! ¡El ataque de Steyn Era una jodida orden! Desde el comienzo La tropa solo ha querido Inter poner obstáculos Delante de mí ¡Hasta las SS! Vienen no Vamos Que te recuerdo Que ellos tienen el punto No, no Y vienen, y vienen Tío, vale Tengo el tanque Del otro lado de la puta Ah, sí, sí Lo veo Sí, sí ¡Uno en la casa! ¡Uno en la casa! ¡Muerto! ¡Uh! ¡Métele, métele, métele! Están quitando los nodos ¡Yeah! No, no Estamos muy lejos Muy lejos Del punto donde deberíamos estar Sí, los estoy reservando Nos están batando como al perro ¡No hay derecho! Un punto muy lejano Para esto me viene yo de Zaragoza Opi, opi, comprometido Vale, ya no Yo no esperaría mucho más Palanzazo Ya no tenemos Mucho lanzazo Y estoy solo ¡Dios! ¡Dios, la carretera! ¡Dios! ¡Y me he librao! ¡Soy Dios! Macho Soy como Maradona Pero sin cocaína He dicho sin cocaína Y de repente me he muerto Sueco Si le puedes decir A tu sniper Que lo proteja ¿De dónde no te disparan? ¡Joder! Pero vosotros sois SS Mierda Lo he tirado mal Ya se están franqueando Estos chicos por allí Nos flanquean ¿Pero cómo no nos van a flanquear? He muerto He puesto el AMG Mirándose ahí ¡Woohoo! ¡Woohoo! El opi mierda Kakafuti Vale, el opi mierda Pues el que te voy a dar No va a ser mejor Ya te lo digo ¡Hala! A gozarlo ¡Ay mierda! ¡Viscal! ¡Oh! Me dispara un AMG ¿De dónde? ¡Mira, mira, mira! Estamos perdiendo al DEA Vamos a morir ¡Vamos a morir, eh! Indiegetto Indiegetto ¿Esperamos al AIRG o salimos a morir? Es que creo... ¡Ah! Y AIRG Pues al AIRG Al AIRG ¿Qué AIRG? No salimos No salimos en el AIRG ¡Mancho! Indiegetto Quedan 5 minutos, eh Ya está, ya está El AIRG está pillado No salimos en el AIRG ¿Sí? ¿Sí? ¡Como sí! ¡Ay, qué rojo! ¡Vamos ya! ¡Vale, adiós! Yo os voy saltando como un alien Si morís, iros a la defensa No, vamos a la defensa Que total es Y ya en la vida... Ya, ya, no es cierto 40 muertos Llevo ya Oye, un nivel 70 que tenga unos 356 puntos de ofensiva Chicos Si morís a la defensa corriendo, eh ¿Qué ende necesita refuerzos en la DEA? Yo mando a mis muertos ¿Sí? No, no, no es tan dista Que ya nada me he tirado antes Me he pillado 5 veces ¿Qué ha picado a mí? ¡No! 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 No, 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 no Bueno, han jugado muy bien los rivales. Tengo que adelantar nada en el sitio ese. Va divertido, aparte. ¡Ah, que falujen! Oye, ya me niego. Como me pegues un palazo, te pego dos tiros. La vez que hay un juego en el team, que es... Que joven aquí. En verdad lo han centrado. Tú también, ¿eh? El telegrama decía que íbamos todos fusilados. Me gusta la gente en refugio subterráneo. Haciendo como que hacen algo. A mí eso de que van a hacer jaunes con vosotros, no, perdona, con usted también. ¿Os sobra alguna partida de Cianuro? No solo tengo aspirina.